Dime, has visto las olas y mar o sueños sin un despertar Pues no me imagino sin ti Dime, has visto niños sin jugar o aves sin alas volar Pues no me imagines sin ti ¿Qué sería de la nieve sin invierno? ¿De Cupido sin febrero? ¿De Romeo sin Julieta? ¿Qué sería de mí sin ti? Sé que me voy a morir De Feliciano sin bolero, de Juan Luis sin sombrero Sin ti me vuelvo loca, si no te tengo no es lo mismo Yo soy otra, la, 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 la De un poema sin sus versos, de una flor sin al dinero Sin ti me vuelvo loca, si no te tengo aquí conmigo Dime, has visto niños sin jugar o aves sin alas volar Pues no me imagino sin ti ¿Qué sería de la nieve sin invierno? ¿Qué sería de la nieve sin invierno? De Juan Luis sin su sombrero, sin ti me vuelvo loca, si no te tengo no es lo mismo Yo soy otra, la, 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 la La, 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 la Tú me quieres loco, me arropas, me vas, me vuelves, me dominas ¿Qué sería de la nieve sin invierno, de cupido sin febrero, de Romeo sin Julieta? ¡Gracias por ver el video!